Olvídate siempre, hay lugar para un amigo. Andá tranquilo e instaláte que yo después paso. Ay, gracias, gracias, amigo. Yo sabía que no me ibas a dejar en la calle, gracias. Después nos vemos. Dicen que sí, que por supuesto. Y bueno, acomodemos esto un poco así, no se sienten tan invadidos. No, 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 papá, papá. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Todo jugando? ¿Eh? ¿Jugás todo el tiempo? ¿Querés que te cuelgue? Yo después llevo las otras. Lleva esto, llévalo. No cargue cosas pesadas. Yo llevo la gran. Pedro, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No, no sé. Pasa que no sé qué hacer. Bernardo, Sabina está más, yo también. Estos tipos nos robaron a nuestra hija. La nena quiere estar con ella, lógicamente. No sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a la casa, llevársela a la fuerza? No, Pedro, por supuesto que no. No, hay que... Tranquilo, hay que hacer las cosas bien, tener un poco de paciencia. Tranquilo. ¿Y vos qué, te venís a despedir otra vez? Eh... ¿Eh? No. Vidisterra no te deja ir. Espíjate, yo te lo había dicho. ¿Quién te convenció ahora? No, es que hay un comisario nuevo. ¿Y qué? ¿Por celos te vas a quedar ahora? No, no, es por precaución. Se llama Margos Camino. Lo conocí en la academia, éramos compañeros. Él reposa rápidamente. No tiene escrúpulos. Con tal de conseguir lo que quiere es capaz de hacer cualquier cosa. Y por supuesto me odio. Gracias, señor intendente. Créame que valoro mucho que haya ido el reconocimiento. Me han dicho que fue muy importante para usted la señorita Schwer. ¿Y para mi hijo? Llaman del arma balística para que le hagan el peritaje. Bien. Ojalá encuentre rápido al asesino. Y ahora si no le importa voy a darle sepultura al cuerpo. Sí, por supuesto. Calculo que en una hora estarán terminando la autopsia y se lo entregan. Bien, vos quédate con el comisario Camino. Como digas. En Vidisterra somos especialmente hospitalarios con la policía. Mira, mi hijo se lo va a explicar. ¿Y? ¿Cómo lo ves? Antes de que termine el día va preso. Perfecto. Pero no antes de que me dé lo pautado. Todos están chequeados por mis contactos de la cupla de la federal. O sea que todos son corruptibles. Mira este. Mira este. Marco Camino. Creo que es el indicado para repuesto. ¿O qué? ¿No te parece que estás confiando demasiado para algo así? Tomate el trabajo que yo me tomé para investigarlos a todos y después a los. A ver, tranquilos los dos. Consigue la designación de la comisaría. El asunto es que para eso hay que coimear al ministro de justicia de la provincia que es el único que puedo apuntar al gobernador que juega para mi viejo. ¿Cuánto? Entre 30.000 y 40.000 mínimo. ¿Puedo saber cuál es el plan? No, no podés. Si querés matar a tu viejo, ¿por qué no vas si lo matás vos con tus propias manos? Total, acá no hay justicia. No, eso es muy fácil. Yo quiero ver preso. Quiero que sufra. Mi viejo preso se mata solito. Queda de tranquila. Y eso es a lo que a vos te conviene. Vamos a conseguir en la plata. Lo faltaba. Ahora falta que hagas lo tuyo. Quédate tranquilo que yo me encargo. La dejé mil y vine ni bien pude. Ay, Lucas. Yo me muero de vergüenza, te juro. Tranquila, no me... Me muero de vergüenza. No soy así. Yo no soy así. Me volví loca. Yo sé, no te estoy juzgando. Yo sé quién es este tipo. No me tenés que dar ningún tipo de explicación. En serio, te lo digo. Me vio, ¿verdad? Me arruinó la vida. A mí y a un montón de chicas más. Ya lo sé. Ya lo sé. Y si estoy acá para darte una mano, ¿sabes? No para juzgarte, no para... Gracias. ¿Se puede saber qué le hiciste? Nada. No le hice nada. Lo até. Lo tengo ahí atado. No le hice nada porque... Lo quería torturar. Quería que sufra. Pero ni se inmutó. No, no, no. No le pasa nada, absolutamente nada. Y ahora lo quiero soltar, pero no me animo. Bueno, pero no te podés ensuciar las manos tampoco. Te juro que si pudiera lo mataría con mis propias manos. Pero no puedo, no sé, hacer eso. No soy una asesina. Ey, ey, escúchame una cosa. Pará, pará, pará. Tranquila, tranquila, tranquila. Ok. Es la persona que más odio en mi vida. Pero ni vos ni yo podemos matarlo a Ferrero porque nosotros no somos así. ¿Qué? Emilia, ¿qué haces acá? Te seguí porque sabía que estabas en algo raro. ¿Qué pasa con Rafael? Acá. Ah, mamá. No sabía que venías. No. ¿Te pasa algo? No. ¿A vos te pasa algo? No, yo te pregunté primero. Ay, mami, ¿cómo sos? Nada. Si vienes porque tenía ganas de verte, ¿no? Estar con vos un rato. Bueno, yo te dije, no me pasa nada. ¿Vos? Y yo estoy preocupada por China porque esa chica está cada vez más inestable. ¿No la vi adentro, está? No, no. Salió, pero salió con esos ojos de loca, ¿viste? Desesperada. No sé. ¿Pasó algo? Me pegó una cachetada. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que te pegó, mamá? Sí. Mira, yo no veo la hora que nazca tu sobrino porque yo creo que ese chico la va a salvar, que va a sacar lo mejor de ella, ¿no? Como te pasó a vos cuando nació, Ian. Pero vos te estás escuchando. Yo no... ¿Te estás escuchando, mamá? ¿Cómo que te pegó? Yo no sé si estás loca, no estás loca, si estás enferma, no estás enferma. Pero es un peligro. Mirá, a mí me da pena porque no es mala, está enferma. Sí, es un peligro igual. Bueno, pero yo tengo fe que ese chico la va a ayudar como a vos te ayudó cuando nació Ian. No, yo no, nunca fui como fue la China, como es la China. No, no, no fuiste, por supuesto que no, pero andabas y eras la tristeza caminando, tesoro. Y cuando nació Ian te dio fuerza, te dio alegría, volviste a ser esa mujer decidida que eras antes. Yo creo que el nacimiento de un hijo, mira, aunque sea en las peores circunstancias, es una alegría, es una bendición. Entonces, yo tengo mucha fe en que ese niño la va a salvar como Ian te salvó a vos. ¿Qué dije? ¿Que te molestó algo? ¿Qué dije? No, no, no. No, estaba recordando el nacimiento de Ian. No, no, no. Qué calor, ¿no? Sí, pero a vos te pasaron. No, mamá, creo que yo te dije que no, quería verte, nada más. Mirá, querida, te conozco. Si no querés hablar, no hables. Te voy a traer algo fresco, ¿eh? Sí, eso te iba a pedir. Bueno, pero después me lo vas a contar. Vení, papito, dale. Vamos a tomar la leche, vení. Tomá la leche, tomá la leche, tomá la leche. Ah, ya está, ya está todo preparado. Ah, buenísimo, gracias. ¿Querés algo vos también? No, a mí no me pasa nada. ¿Qué querés? ¿Qué pasó? Tomá, ahí tenés galletitas, mirá, acá tenés esto, todo lo que te hizo la abuela, mirá qué rico. ¿Deberías, deberías tomar algo? No me pasa nada, no me pasa nada, no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando. Pasaste por cosas peores, Antonio, y pudiste sobrellevar todo. No, no, esto es distinto, esto es una mierda. Cada cosa que hacemos es una mierda y todo es peor y cada vez es peor. Vamos a ver, vos, desde el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Realmente? Sí. Me encantaría que esto no existiera. Pero está existiendo. Vení. Anda, anda, anda con la abuela, un sonido. Anda, anda, que te voy a hablar con mamá, dale, dale. Anda. Anda, ahí voy, ahí va papá. Mercedes. Antonio, tomé una decisión, ¿sabes? ¿Cuál? Quiero hacerlo. Yo sé que no va a ser fácil encontrar a alguien discreto. No, tranquila, vos tranquila que yo me ocupo de todo. Después hablamos, te mando un beso. Chao. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión tomaste? Mi amor, ¿qué pasa? Me hecha querida, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Necesito que me ayudes. Claro. Bueno, te cuento. Mercedes y yo tomamos una decisión que no es fácil realmente. Entre lo que le hizo Benicio y una violación no existe diferencia. Yo estoy de acuerdo. Bueno, necesito una persona que esté capacitada para... ¿Qué me...? Chao, yo te ayudo a lo que sea. Por favor. Chao, yo te ayudo, contá conmigo, pero primero déjame decirte algo. Algo que no es fácil de escuchar. Cuando vos naciste, nos dijeron que vos podías ser el maldito. Esa fue la razón por la cual pasaste por todo lo que pasaste. Y yo creo que la historia es cíclica y que nos pone en situaciones parecidas para que aprendamos. Y no sé por qué me parece que esta es una situación de esas. Pero como sea, y decidan ustedes lo que decidan, yo les voy a ayudar, contá conmigo. ¿Qué pasa con Rafael? Nada de mí, nada de anda. No, ¿qué anda? ¿Qué anda? Estaban hablando de matar a Rafael. ¿Qué anda? ¿Qué pasa? Decime qué pasa, Lucas. Rafael atacó. Atacó a ella también. ¿Cuándo? Es otra víctima más. ¿Cuándo? Hace dos años en las praderas. Y ahora lo volví a ver. O sea, que no es un perro lo que tenés acá. ¿Lo tenés a Rafael acá encerrado? Sí, está Rafael en el cuarto. Por eso estaba así cuando nosotros vinimos. Cuando entraste lo viste, ¿no? Sí. ¿No dijiste, pero vos estás loco, Lucas? ¿Cómo lo vas a tener? No, no estoy loco. ¿Pero cómo estás loco? No te está escuchando. Pero a ver, ¿y cuál es la idea? ¿Matarlo? ¿Esa es la idea? ¿Vos quién carajo sos, Melania? Emilia, yo no soy así. Lo que pasa es que no sé, lo vi, me volví loca. Una emoción violenta, no sé. Pero ahora no sé.